Amor Tus besos no hay calor, se terminó la pasión Extraño tanto escuchar, tus despiros al amar Amor, tus manos ya no conocen mi piel Amor, ya no te mueres por volverme a ver Antes te hacía soñar y en mis brazos temblar Que te hizo cambiar Si ya no me quieres a mí Dímelo, aunque harías sufrir Prefiero que seas feliz Aunque no seas junto a mí Dime por qué Por qué has cambiado conmigo Por qué desprecias a ese triste corazón Que se muere de dolor Porque ha perdido tu amor Que no daría por poder tener tu cariño otra vez conmigo Uuuuuh 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 Amor Tus manos ya no conocen mi piel Amor Ya no te mueres por volverme a ver Antes te hacía soñar Y en mis brazos temblar Que te hizo cambiar Si ya no me quieres a mí Dímelo, aunque harías sufrir Prefiero que seas feliz Aunque no sea junto a mí Dime por qué Por qué has cambiado conmigo Por qué desprecias a ese triste corazón Que se muere de dolor Por qué ha perdido tu amor Que no daría por poder tener tu cariño otra vez Tus labios poder besar Y una noche más estar contigo Uuuuuh 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 Uuuh Uuuuh Uuuuh Aladj Uuuuh Uuuuh